Hola amigos, estamos en Tokio Samarando Es la primera vez que vengo aquí, vean como se ve, tiene un domo Es bastante grande por aquí adentro Vean, vean, vean Lo que es interesante aquí es que todo el domo tiene clima En realidad hace bastante calor aquí adentro Es para disfrutar el agua, ¿no? Bueno, aquí todos estos tubos es el aire acondicionado Dentro del domo hay un pequeño tobogán Es bastante divertido, se ve, ¿no? Aquí hay estos dos muchachos Y viene otra persona, viene, 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 viene Bueno, aquí tenemos aguas termales Unos 40 grados, bastante agradable También una pequeña cascada para los niños Ah, un pequeño camino de agua No pierdan de vista a las muchachas que están enfrente Bueno, y lo que todos esperan A que activen las olas Bueno, son 5 minutos solamente los que puedes disfrutar de las olas Entonces, todas las personas Bueno, entran Y se divierten bastante Bueno, así es Bien Bien Gracias. Espero que te haya gustado el video. Estas son las piscinas en Japón. Gracias.